En Inverte B, avance, avance de noticias. Los principales dirigentes en esta provincia del Partido Revolucionario Moderno PRM resaltaron la obra de gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader. La primera que habló fue la señora gobernadora y luego el diputado Smith Durán. Ustedes saben que los puertocanteños vivimos por el deporte. Es la obra que tenemos, la obra cumple para terminar este año. Y no quiero que estos perfiles, es decir, que nosotros hemos estado trabajando en la calidad de vida de cada pueblo. Es bueno que también ustedes manejen, ustedes conozcan, no solamente lo que han sido los logros en materia de obra, sino también los logros en materia social. Me van a permitir leer este documento. La dirección municipal y provincial del Partido Revolucionario Moderno en la provincia de Puerto Plata, tomando en cuenta las aceptadas ejecutorias del gobierno del presidente Luis Abinader, en el entendido que solo la lucha contra la corrupción, la práctica de transparencia y el respeto a la institucionalidad, de la institucionalidad, son los pilares que guían esta gestión. Queremos expresar a toda la sociedad puertoplateña y al país lo siguiente. Primero, nuestro apoyo total e incondicional en todo su contenido al discurso del presidente Luis Abinader ante la Asamblea Nacional del pasado 27 de febrero, en la cual detalló una parte importante de su obra de gobierno del pasado año 2022. Segundo, ante los reclamos de algunos sectores, es importante señalar que nos identificamos y apoyamos algunas de las exigencias y solicitudes. Uno de los principales productores de cigarros de esta provincia afirmó que miles y miles de turistas le visitan a sus empresas por la calidad que tienen sus productos. Sí, aquí andamos bien, gracias a Dios, Dios nos bendice, viene mucho turista, le gustan los cigarros de buena calidad que hacemos, y estamos muy contentos. El director provincial de Obras Públicas y Comunicaciones afirmó que el presidente de la República, Luis Abinader, ha dado pasos positivos en esta provincia con miras a tener vías de comunicación sin desperdicios. Pues bien, gracias por darme la oportunidad de compartir con la población, de compartir con la comunidad, sobre todo la comunidad de Inver. Las noticias son muy alentadoras, porque precisamente, aunque fuimos la gobernadora, la senadora y un servidor, a dar el primer picazo de lo que es la carretera Inver-Barrabá, más el puente de Barrabá, pues ahora la noticia todavía es más alentadora para lo que es esa gran comunidad, una comunidad olvidada por muchos años, pero que en realidad se le está poniendo ahora atención. Justamente, el ministro autorizó que no solamente la carretera sea hasta Barrabá, sino que sea lo que es La Guaita y lo que es Sabana del Corozo hasta llegar al Coupey. O sea, que es una noticia que yo soy de lo que digo, que para esa gran comunidad es una gran noticia. Y yo espero que realmente el uso que ahora se le vaya a dar a todo ese entorno sea un uso adecuado. Y yo sé que los solares, la tierra, ahora va a coger un gran valor en todas esas comunidades. La Plaza del Portal, conocida empresa de esta población de Inverteña, está siendo remodelada de cara a los desafíos que nos esperan en el futuro, afirmó su empresario Luis Morcés. Estamos como chiquitas en Inver, estamos en mejoramiento y en remorzamiento para crear más fuentes de empleo. Estamos como nuestra encadeza, estamos tirando para adelante. La alcaldesa Marielena Ramos, bautizada como chiquita, mamá y ahora le podan la doña, afirmó que el presidente de la República, Luis Abinader, ha hecho obra de gobierno en todo el país que se pueden calificar de exitosa y destacó que la población inverteña ha sido grandemente beneficiada con el presente gobierno. Le recordamos a los amables televidentes que este avance de noticias llega a cortesía del Ayuntamiento de la población inverteña y su alcaldesa Marielena Ramos, chiquita. En Inver TV, avance, avance de noticias.